El día sábado hemos decidido hacer una medida de fuerza por la cuestión de que el gobierno, desde que nosotros hemos tenido la última reunión informativa, donde se nos había informado el tema de la acreditación de 2.000 pesos, se había establecido que una vez que tengamos nosotros novedades de lo que han sido las paritarias a nivel nacional, íbamos a tener una convocatoria a una primera reunión paritaria provincial, amanejando una cifra de lo que habían sido las paritarias a nivel nacional, pero bueno, el silencio del gobierno y habernos citado el día viernes a hora de las tardes que íbamos a tener una reunión recién para dentro de 10 días, para nosotros nos pareció algo muy impudente, que no condice con lo que realmente habíamos estado charlando, habíamos estado dialogando, porque había una cuestión muy importante en cuanto a la parte salarial, así que bueno, sabiendo muy bien lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo del año 2019, el gobierno no se pudo hacer cargo de los dos bonos, que eso quedó establecido también en esta charla que hemos tenido, de los últimos dos aumentos que se habían dado a nivel nacional, tanto de 5.000 pesos y después de 4.000 pesos más, así que bueno, imagínate que toda esa situación nosotros habíamos reclamado, y no nos parecía también, y quedó también clamado, de que 2.000 pesos era insuficiente, ¿no? Así que bueno, por eso es que nosotros habíamos establecido hacer una medida de fuerza en desacordar cómo se está manejando el tema paisaje. Nosotros tenemos como piso, tenemos 20.350, que es lo que ha quedado establecido, Nación lo ha fijado en 23.000 pesos, con un aumento salarial que es de un 13.5%, ¿bien? Entonces la provincia se tiene que hacer cargo del aumento salarial que se ha quedado también en todo el país, y teniendo en cuenta también que...